Calcula el área D. Tenemos un trapecio y rectángulo. ¿Por qué se llama trapecio y rectángulo? Porque tiene un ángulo que es recto. Y nos dan ¡chanchan! la base mayor que mide 20 la base menor que mide 14 y me dan lo que mide el lado oblicuo que es por ejemplo 8 ¡chanchan! ¿Puedo calcular el área? La fórmula es base mayor más base menor por altura partido 2 Vamos a ver el mundo depende el mundo entero depende de que hagamos bien este problema porque han venido los extraterrestres a invadirnos y os van a elegir a uno de vosotros para hacerlo y si no lo hacéis bien todo lo que conocéis hasta ahora desaparecerá en una nube gigantesca de polvo y ceniza ¡chanchan! no, a ti te pondrán cosas de las tuyas entonces ¿qué me falta? ¿y cómo calculo la lectura? ¿qué es esto? casualmente por pitágoras bien vale ¿cuánto mide esto? 20 menos 14 muy bien muy bien muy bien esto mide 20 menos 14 que es 6 esto mide 8 esto mide 6 y la altura le voy a llamar H aplicando el teorema de Pitágoras la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto que es la altura al cuadrado más el otro cateto al cuadrado ¿cuánto vale la altura? sería 64 igual a H cuadrado más 36 64 menos 36 es 28 H cuadrado es 28 por tanto H será la raíz de 28 que es vamos a redondear a dos cifras 5,29 vamos a suponer que todo está en centímetros y ahora ya puedo aplicar la fórmula el área de este trapecio sería base mayor que es 20 más base menor que es 14 por la altura que es 5,29 partido 2 y esto da 89,96 centímetros cuadrados fase fase